Con familiaridad conduce a los clientes hasta su mejor opción. Alejandro es gestor de negocios del Banco Popular de Ahorro en la provincia de Las Tunas. Encuentra en su profesión motivaciones especiales. Mi función es atender los campesinos agropecuarios, ayudarlos con la tramitación de crédito para que se sientan a gusto con la prestación que le presta el Banco Popular de Ahorro para que ellos se les facilite la posibilidad de sacar financiamiento para la producción. María Lisset es formada en Contabilidad y Finanzas. Además de llevar procesos bancarios importantes, ocupa la responsabilidad de subdirectora provincial del Banco Popular de Ahorro. En el banco llevo 18 años. En este cargo llevo 5. Y la motivación es que damos el banco. Realmente desde que comencé mi vida a laborar en el banco, empecé como estudiante de práctica. Y de ahí me enamoré del banco y jamás me he ido de aquí. Hasta el momento no es una idea. Abandonar el banco porque realmente me gusta el trabajo que hago. Danay y Aniette integran también la nómina de este colectivo bancario. Me desempeño como gerente de negocios de la sucursal 6372, donde en nuestra área se le brinda atención a los TCP, a los agricultores pequeños, a las MIPIMES y a las empresas. Nuestra función fundamental es atender sus cuentas corrientes, así como todos los créditos que todos estos agentes o entidades necesiten. Soy nombrada recientemente directora de la sucursal. Llevo muchos años aquí, trabajando en los puestos, en todo, en caja, en comercial. Y entonces le conozco mucho al trabajo interno de esos puestos. Y esa es la agilidad que tengo yo para exigir porque sé lo que se hace en cada puesto. Sucursales y dirección provincial del Banco Popular de Ahorro en la provincia de Las Tunas están de aniversario. En estos jóvenes se fortalece una familia laboral al servicio de sus clientes. Natacha Díaz-Bardón, LTV Noticias.